La presentación de Sonido Queso Nova Esto es la razón de mi existir Y échale roja Y échale el sabor Échale el sabor Y nominación pantalla video Deja el sabor Y la organización de Sonido Queso Nova Todo listo ya Fue paquete 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 Echale el sabor 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 Yo siempre te voy a amar, porque mi amor es de jadeo, impuro y sincero, es todo bueno. A la nueva victoria, esa noche, en la tuya, en la tuya, en la tuya, en la tuya. Oye, ¿qué es la voz? Estamos chequeando audio y iluminación, equipo profesional, sí señor, hola, liso, malvado. El más impresionante. Échale bonito. Ya se va la rola. Descantillado. Olvidante Rojas y todos los portáticos de la Cuyabria. Échale sabroso. Todos los portáticos de la Cuyabria. ¡Soluta puerta! ¡Va a conseguir un poco de ruto los tuyos! ¡Echale! ¡Echale cumbia, papá! ¡Ultimo del Lion! ¡Va a la ley! ¡Vamos a chompe, mira! ¡Vamos a chompe! ¡Vamos a chompe! Gracias por ver el video.